hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y en el vídeo y nos encontramos con un tema que en este caso últimamente no sé si os habrá pasado a vosotros pero voy a contar qué está sucediendo últimamente con click sense bueno y sense la antigua click sense donde pues yo y otro otra gran cantidad de usuarios de españa y también de latinoamérica hemos sido afectados por una serie de restricciones llamándolo un poco suave que son baneos a la hora de hacer a encuestas dentro de la plataforma y todo y bueno hablando entre todos los usuarios afectados a través del foro oficial de la página hemos detectado un problema con una encuesta en la cual automáticamente al hacerla o al responder a esa pregunta lo detectaba por ya sea por fallo de sistema por una encuesta que a lo mejor no deberíamos haber recibido y automáticamente nos restringió el acceso yo de aquí voy a explicaros todo voy a deciros daros consejos en este caso porque a pesar de que yo siempre os he comentado de que hay que tener mucho cuidado siempre con las encuestas con el tema de preguntas preguntas trampa de control en este caso no ha sido por ese motivo ha sido un error por parte de la plataforma o ha sido intencionado ya no sé qué decir exactamente es siempre un vídeo de advertencia la página si entramos a la plataforma de isense y nos vamos a la sección del apartado de encuestas me parece como podéis ver este mensaje si le damos al botón derecho a traducir al español dice hemos notado que algunas de tus respuestas no se proporcionan según las instrucciones o son incompatibles con las respuestas anteriores mientras nuestro equipo de control de calidad realiza sus respuestas restringimos su acceso a las encuestas dice que simplemente que su sistema no sé si es un bot o qué es lo que tienen porque persona física imagino que no que han detectado que pues hemos respondido mal en este caso a preguntas de control o no hemos prestado atención a las preguntas y que según la calidad de este sistema nosotros no tendríamos que tener acceso a este tipo de tareas si nos vamos aquí a la sección de del foro del foro se explico todo esto para que tengáis presente que si lo habéis sufrido puede ser que no sabréis no sabéis por qué y desde aquí también quiero dar esa parte pues de explicación para que lo sepáis aparte se ha abierto un hilo en el general soporte que intente bueno meter un poco más de de presión a la hora de que puedan intentar solucionarlo cuanto antes en la sección de tareas y ofertas como podéis ver aquí aparece baneo encuestas y aquí bueno aquí podéis entrar y ver información de varios usuarios que les ha sucedido esto y como podéis ver pues pueden ser gente de esa gente de españa principalmente pero también de argentina también de méxico y de otros países también de latinoamérica que no son todos los que están aquí escribiendo porque mejor todo el mundo no entra al foro pero está siendo bastante gente afectada yo siempre cuando ponen estas cosas es escribir un soporte y si la respuesta es automática como suele pasar en sense seguir insistiendo y seguir insistiendo y luchar por lo que os pertenece en este caso yo lo que sigo haciendo es insistiendo a la hora de reclamar y decirles lo que ha sucedido a través del foro a través de su soporte a través de todos los medios necesarios recibí una contestación y aquí la tenéis una contestación automática que no tiene nada que ver con lo que yo les escribí y deciros que seguimos luchando a la hora de intentar que las páginas como este tipo que es una página muy web o consideramos una página muy buena ha hecho esta jugarreta a los usuarios españoles principalmente pero también a gente de latinoamérica y también advertiros que la encuesta es que produce este error es una encuesta que trata sobre gustos o preferencias en tiendas supermercados y principalmente aparecen una serie un listado de tiendas que son conocidas en estados unidos y no en europa y españa etcétera si es esa pregunta que sólo es una pregunta una encuesta de unos 5 o 6 céntimos y dura pues unos pocos minutos cerrarla o directamente no entrar o si tenéis la opción de descartar descartar esa encuesta porque sólo va a ocasionar problemas son no sé si es un tema de mucho no sé si es un tema de un error de una encuesta de un país al cual no deberían haber enviado esa encuesta entró automáticamente el sistema nos ha expulsado o tres ha sido intencionado y hay una serie de como de purga de usuarios dentro de la plataforma iremos informando de todo lo que sucede advertencia sobre ese tener cuidado siempre 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 leer las preguntas siempre siempre intentar no caer las preguntas de control o las preguntas donde pueden expulsarnos porque en esta ocasión aún haciéndolo bien lo han hecho han hecho la jugarreta sigo insistiendo que a pesar de esto hay muchísimas páginas y esta página fallase tendríamos un montón de páginas distintas donde trabajar y ganar dinero y nada más que decir desde aquí espero que esta información nos resulte útil cualquier tema relacionado con isense o si os ha sucedido lo mismo lo podéis dejar en los comentarios y aquí en llena tus bolsillos nos vamos viendo en siguientes vídeos espero que todo esto que os he explicado os sirva como ayuda tanto ahora como para el futuro y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós